Novedades en el caso Loan. La búsqueda que conmueve al país. El nuevo video que conmociona a la familia. Y escuchen. Ponelo. Pobrecito. Pobrecito. Yo hago un pelito largo ahí. Qué divino. Qué chiquitito. Claro, te da más chiquito. No, escuché el chamamé. Bueno, ahí se ve. Este video me lo pasó. ¿Quién te lo pasó? Me lo pasó su tía. El fin de semana. Durante el fin de semana es un video inédito. Inédito, ¿eh? Inédito por primera vez. Una imagen de Loan más chiquito. No lo habíamos conocido, no lo conocíamos. Tenía un año, casi un año. Muy chiquitito, claro, con el pelo largo. Y lo encontraron en un teléfono. Y se lo empezaron a mandar, por supuesto, a la mamá, al papá. Que lo pudiera. Para recordarlo y mantenerla esa energía. Ojo, que hay muchas novedades. Procesaron a los asesores de la Fundación Dupuis. ¿Quiénes son? A ver, no. Procesaron a todos los que tienen que ver con lo que es la causa Conexa. La otra causa que está dentro de la causa Loan. Que está bien. Vos estás del otro lado y me vas a decir, esto no me lleva a Loan. Está bien. Pero por otro lado te tengo que decir, si estas personas cometieron un delito, está bien que sean imputadas en todo lo que está pasando. Estamos hablando de Cutaia, de Cañete, de Rubio. Ah, toda la segunda camada detenidos. De Zina, Zang. Incluso el Zang. Incluso el Zang. Información que me pasaron al Zang el fin de semana y que me lo negaron todos, pero yo confío muchísimo en la persona que me llamó. Que me dijo, ¿sabes por qué se está acelerando la causa? O sea, llamaron de la Embajada de Estados Unidos. Y lo identificaron. ¿Quieren saber quién es el Zang, a qué se dedica? Que le pasen los datos, que ellos también se van a ocupar de investigar. De repente temblaron un par de telefonitos ahí. Ahora es interesante. Nicolás Soria quiere hablar, ¿no? Ah, quiere hablar. Eso es otro dato importante. Quiere ampliar su declaración, quiere volver a hablar ante la jueza. Mañana amplía a la Udelina. A eso iba. Mañana la Udelina, supuestamente, estemos atentos, va a presentar información contra la madre. O sea, mañana la Udelina, por lo que a mí me llegó y es de buena fuente, va a decir, la responsable de la desaparición de Lógana es María. Ay, Dios. Bueno, sí. No, a ver, no creo que lo asevere. Va a darle, chicos, la jueza le dijo a los abogados, que ahora lo vamos a hablar con Hanson, el que viene a que habla pelotudece, que ni aparezca. Quiero datos precisos sobre la desaparición de Lógana. Bueno, lo que pasa es que la Udelina lo que puede contar es que ella escuchó determinadas situaciones que para ella son importantes. Después la jueza le puede decir, para mí no es importante lo que está contando porque no está diciendo dónde está Lógana. Claro, lo que... Sí, lo extrañaba ya, al apuesto, doctor, al doctor Johnson. Perdón, tiene razón Rochi, me equivoqué yo en la fecha, perdón, tiene razón Rochi, me equivoqué yo en la fecha, es el 17. Claro, no es mañana, es el jueves. Bueno, el jueves. Es que al principio del 19... Al principio del 19 pasó... No, iba a ser mañana, claro. Iba a ser mañana. Pero la primera fecha fue el 19. Pasa para el jueves. No importa, es esta semana y la Udelina se va a sentar nuevamente frente... Bueno, en realidad por Zoom, ¿no? No se va a sentar presencialmente. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va? Usted como lo bueno vino, pasa el tiempo y cada vez está mejor, ¿eh? En 10 años va a estar impecable, doctor. Bueno, ojalá Dios te oiga. ¿Qué tal, cómo están? Y estoy bien, con alguna preocupación que... Primero quiero... Me interesa vos, más allá de que estás encargado de la defensa de Michapi y de Ramírez, sos... Después, obviamente, creo que sigue siendo Chiribín la abogada de la Udelina. Sigue siendo. Sí, bien. ¿Pidieron la detención de Chiribín? Es ella la que nos adelantó. ¿Pidieron la detención? ¿Quién la pidió? Bueno, hubo ahí un inconveniente, hay o hubo un inconveniente ahí con el doctor Gallego. Sí. Hablan de que Chiribín maneja información relacionados a las personas vinculadas a lo de la causa con ella. Claro, en paralela. Sí. Pero, o casualidad, esto es personal, quizás el doctor Hansel tiene su opinión de letrado y toda su experiencia, yo me siento a escuchar, o casualidad justo cuando va a hablar la Udelina. Claro, pero es verdad eso. Pero, doctor... Es mío la opinión. Muy bien, igual lo que... Doctor, la pregunta que yo te quiero hacer es, porque para que, por ejemplo, si vos querés que tus defendidos se presenten ante la jueza, la jueza lo que pidió es, el que se sienta acá a declarar tiene que tener información precisa de donde está Loan. ¿Esto es así? Mirá, no creo que sea tan así, salvo que estemos hablando de que alguien pida acogerse a los beneficios del arrepentido. Ah, eso, beneficio. Exactamente. Pero no lo va a hacer con la jueza, eso lo va a hacer con el fiscal y el fiscal después verá si reúne o no los requisitos para admitir y pedirá a la jueza que homologue el convenio, se firma un convenio. Ahora... De colaboración entre el arrepentido y la fiscalía y eso lo someten a homologación de la jueza porque va a tener beneficios a la hora de la condena. Claro. Y siguiendo el hilo... La jueza no decide nada más que si homologa o no el convenio. Claro, claro. Primero se habla con el fiscal. Ahora, espere. Siguiendo el hilo... Esperá, esperá. Hola, Roche. Esperá, esperá, esperá. Lo que pasa es que los lunes el Roche viene muy ansiosa. Está todo el día encerrada con el novio en la habitación. No, pero para que se entienda de una vez qué es esto del arrepentido, porque todo el mundo habla, habla y le va poniendo cosas que no existen. Eso, para que tenga validez, tiene que aportar y cumplir con lo que prometió y resolver la cuestión. O sea, no puede dar cualquier dato el que se pide acogerse a esos beneficios y el fiscal hace lugar porque cree que lo que aporta puede resolver la situación. Y obviamente va a mejorar en el momento de recibir la condena su situación. Claro, claro. Pero es con el fiscal. El juez no interviene. El juez lo único que hace es, si encuentra que se respetaron, cuida que se hayan respetado los derechos del imputado, que no haya sido implementado ninguna de sus garantías constitucionales, homologa y después declarará, obviamente, y en el juicio se definirá la situación, pero no es tan sencillo. Está bien, doctor, pero yo tengo una duda que te la quiero... Te iba a llamar, pero no tengo tu teléfono. A mí lo que me llegó, y créeme que es de primera mano, es que el juez Laudelina, yo no quiero decir que estoy de acuerdo y que le creo, y nada, va a apuntar directamente a María. O sea, el juez Laudelina se va a sentar ante la jueza y le va a decir, la responsable de la separación del Ban es la madre. Ahora te voy a aclarar por qué. Sí, yo tengo la misma información que vos, pero no es tan concreta como la estás planteando. Bueno, a ver, pero... Pero ahora, doctor, usted entiende, porque yo a veces meto el bocadillo cuando usted está relatando, porque lo conozco a Moranzón y que ya después me va a hacer perder mi consulta. Usted está hablando de la figura del arrepentido que es fundamental, me parece, a esta instancia de la investigación. Primero es una conversación con el fiscal, después la jueza va a homologar o no ese acuerdo, pero el dato claramente tiene que ser preciso. Hay tres personas que en las últimas horas pidieron volver a hablar. Estamos hablando de Walter Maciel, el comisario, de Laudelina y, en la causa Conexa, el americano Nicolás Soria. ¿Usted cree que hay chances de que alguno de ellos tres pueda presentarse bajo esa figura? Pedir, ser arrepentido y brindar algún tipo de información. Pero no es la causa principal esa, Rochi. Bueno, Rochi, chequen la información porque no es así. Como lo estás presentando. Oh, no me digas. Se equivocó, Rochi. ¿Cuál de las partes? Te digo lo que yo sé. Te digo lo que sé. Laudelina sí pido declarar. Dejame igual acotar algo, doctor. Rochi, cuando antes de empezar a tener economía... Si me deja hablar, te digo yo... Dale. Digo las tres cosas. Dale. Laudelina pidió declarar, se fijó fecha para el jueves. Sí, exacto, 17 de octubre. Bien. Y conforme lo he conversado con Chiribín, el dato no es lo que vos estás diciendo, es relacionado, sí, pero de una situación que vivió el día del hecho, la tarde, precisamente. Por eso eso lo dijo Moranzón y yo ahora iba a aclarar bien qué es lo que nos dijo Chiribín a nosotros. Yo no voy a develar más que eso. No, es algo que laudelina, vamos a aclararlo, qué es lo que quiere acotar laudelina en esta nueva declaración. Pará, 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 pará porque vos me vas a refutar mi información. No, no, no voy a refutar, la voy a ampliar. A ver, pará, 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 que me falta el tercer punto, doctor. Dale, dale, doctor. No, no, te escucho, Rochi, si eso es lo mismo, terminemos con ese punto. Pero, pero, permítanme los dos, no se enoje, doctor, usted es un capo de la abogacía, el derecho, Rochi es el futuro de la tele, pero mientras tanto el conductor de este programa ha sido siendo yo hasta que me echen. Que puede ser mañana, doctor, puede ser pasado, nunca se sabe. Igual quiero, hoy fuimos el programa más visto del streaming, de nuestro horario, tremendo, quiero agradecer, más de 6.000 personas en vivo. Che, a ver, no, tremendo, ni yo lo puedo creer todavía. A ver, yo tengo la información, no quiere decir, yo no voy a la misma escuela de economía que Rochi, que ahí, me la cambiaron, che. ¿Sabes cómo me la cambiaron? Pero acabo de decir que Rochi se confundió, pero el que había dado la información incorrecta. No, no, yo la información que tengo es que el jueves laudelina se va a sentar a ensuciar a María. Pero eso es otra cosa, eso es lo que puede llegar a ocurrir. Doctor... Vos también me vas a... No, 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 porque hay que ver qué es lo que dice el doctor. Técnicamente, doctor, Chiribín, tiene que contar qué es lo que va a contar, qué es lo que va a decir laudelina. Ella dijo, Chiribín, qué es lo que va a decir laudelina o no. ¿Cómo se hace ese pedido? En lo formal. No, no, se pide la ampliación y es el imputado quien tiene que contar en la audiencia. Entonces no sabemos lo que va a decir. Puede llegar a decir lo que sea. No, pero lo normal, lo normal que ocurra es que el abogado defensor sí sepa lo que va a decir. Claro. Porque tiene que aconsejarlo. Sí, y ella sabe lo que va a decir. Chiribín sabe. Mediáticamente, Chiribín habló y adelantó una parte... ¿Qué dijo Chiribín, Rochi? Bueno, eso era lo que te iba a expresar. Por favor. Chiribín dijo que laudelina hizo memoria y recordó una situación muy puntual del día de la desaparición de Loan en la que María intervino de una forma sospechosa. A ella le llama la atención con tantos días después de verlo tal vez con retrospectiva. En ese momento no le pareció algo extraño. Ahora laudelina cree que salgó... ¿Qué diferencia hay entre esto que vos decís y yo que te dije que se va a sentar a ensuciar a María? No, eso es cierto. No es que laudelina va a decir participó en la desaparición. La pone como sospechosa. Pero en los términos tuyos es así. La va a ensuciar porque va a decir, la va a terminar ensuciando porque ella tenía al menos información que no la dijo. Te dije que conduciste muy bien ayer, te vi. Te agradezco mucho. Acá es importante. Y te agrego muy breve otra cosa que podría llegar a decir. ¿Podría dar más datos sobre el momento en el que Codazzi la acompañó a declarar? ¿Podría dar más datos sobre eso? A ver, Lu. Para el libro público. No, pero respecto a lo de María, hay que tener en cuenta lo que decía Catalina, la abuela Catalina en ese momento. ¿Se acuerdan? Que no la querían a María. Entonces, ojo también con esta cosa de querer ensuciar a María por una cuestión interna familiar y por cosas que pasan dentro de la familia. Pará, doctor, que tengo un último momento de esto. Pará, pará ahora. Diciero el 58. Bancame, doctora. Quédate ahí, Hanson, querido. Gracias. Gracias.